Por allá muchachones vienen conquistadores del ruedo del camarón de Puebla Rancho el Recuerdo Está listo el estor de Malaca, está listo el primer torazo, Rancho el Recuerdo, Tlapa Guerrero dice ¡Vuéltele primo, vámonos! Aquí está llegando el hombre, sigiloso, contra Fabi y el dinero, lista la cámara de video, lista la cámara del celular Se va a venir el primer garrón frente al ranchero, listo muchachos, ¡Fuérrito! Y allá casi fue el entuado Vamos a ver qué pasó por ahí muchachos Pará, pará, pará Pará, allá no hubo suerte para ambos lados, pero ¡Fuérrito muchachos! ¡Fuérrito muchachos! Aquí sale su bar de Malaca, peleando bonito en los lomos del jefe de la plaza y así se baja Pero se va con el aplauso y ustedes les venga el aplauso ¡Fuérrito muchachos! ¡Fuérrito muchachos! ¡Fuérrito muchachos! ¡Andale pues! ¡Le regalamos el aplauso, ganador infinito, venga muchachos! ¡Venga muchachos, por allá! ¡Hombre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué nada más! ¡Qué bonito muchachos! ¡Les decía! Ya vi que aquí les gusta el desmadre, les gusta la chingadera bonita ¡Vamos a cotorrear! Sí Por la cuanta… ¡Vamos! 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 ¡Soy un cabrón! ¡Una tierra de la carne! ¡Bienvenido a la vía, la vía! ¿Dónde estás? ¡O sea, la vía! ¡Cuponemos el delirio! ¡Para la de Churrundín! ¡Ay, joder, chico! Lo mejor de todo, cabrón, es que hizo una monta bien perrón y el último hizo un show. Por eso le regalamos el aplauso a este muchacho. ¡Venga, el aplauso a mis amigos del Estado de Guerrero! ¡Eh, banditos, que la gente se divierta, chico! Quiero serte sincero, camarón, de verdad... ¡Venga, fuerte el aplauso para ellos, de verdad, gente bonita! Se nos fueron dos grandes del jaripeo, muchachos. Desafortunadamente, así es la vida, compadrito, pero de modos. Vamos a seguir adelante, de verdad. Gracias a Ricardo Bonilla por las prestaciones, por la oportunidad de estar trabajando con él. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Qué guapo de Mama Blanco! Se llama La Mula Bronca. Aquí viene Zorroito de Suchetepejo, en Alpapuebla. Así es que nos vamos a ir allá arriba en el escenario, muchachos. Le ponemos bien a veces saborcito a la tarde. venga el guampango caliente que suene jaripeo dice no 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 Ay mis mizca, hasta abajo corrida, hasta abajo corrida Vale, los pasos bonitos son los pasos, pobre rito Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Yerebense lo bonito muchachos, merecense lo bonito Un zorrito de Puebla, un zorrito de Puebla Póngaselo a gusto, chaparrito Póngaselo a gusto Fuente muchachos, aquí está el zorro de Puebla Castigando bonito El olomón de este torozo Aprieta la pierna, aprieta sabroso Yo no escucho el aplauso Venga el aplauso muchachos El zorro pelea sabroso Vuelvan a girar sus cabezales Venga los cabezales muchachos La moto ha sido buena cabezales, por favor muchachos Sin tanto pensar, chaparrito Échale la mano cabrón, por favor Allá está zorrito de Puebla Vamos a asegurar el sol muchachos Válele, zorrito, échale la mano Pégueselo al ruedo Pégueselo al ruedo muchachos Y agradecemos a los amigos ganaderos No les cuercan cola, no les cuercan cola muchachos Ahí zorrito, ahí mero, ahí mero Cuidadito normal mijo Cuidadito normal mijo Cuidadito normal mijo ¡Gunza la pierna zorrito! ¡Pero que se lleva! ¡Venga el aplauso guerrero! ¡Venga el aplauso! ¡No te vayas zorrito! Voy a decirle a la gente muchachos Quiero que estrecho esté la mano con su rito Y agradecerle a las oportunidades tan bonitas Que le prestan los jinetes ¡Venga el aplauso muchachos! ¡Venga el aplauso señores, señores! ¡Adelante cabrón! ¡Vámonos con el comentario! ¡Órale! ¡Vente pa' allá! Mira nada más Imagínate un cuernito de esos como supositorio Me apendejo Si me agarra Si ahorita me apendejo y me agarra ese toro Si ahorita me echo un pedo y se escucha Me agarra el desgraciado Y nada más se va a escuchar el No, me va a dejar bien aguado el desgraciado Y les decía Somos los hombres mandilones por obligación Porque ¿qué pasa? Si el hombre le pega o le toca un dedo a una mujer Se te echa encima el DIF La municipal, la judicial y la estatal Y hasta Greenpeace se mete chingado Pero si al hombre, mira nada más Le ponen en la madre a la mujer Se llama defensa personal No, ya cambiaron las cosas No chinguen Por eso les decía Las cosas ya cambiaron Todo Imagínate Somos tan güeyes los hombres a veces Que nos sanchean y te los presentan como tu primo ¿Sí o no? Mira mi vida, te presento a tu primo, mi primo Y nada más Si hay uno de pendejo todavía Hola, como primo Unas chilitas Ahora la está de pendejo uno Ya nos ven la cara de güeyes La otra vez Iba yo con mi señora Fuimos allá de vacaciones Con mis compadres y todo el rollo Y me dice mi mujer Mi amor Quiero que vayas al mercado Y que compres algo Porque te voy a hacer de cocinar algo bien chingón Que le digo a mi vida Sí mi vida Vamos a ir Ahorita regreso Me dice No, pero llévate al niño Me digo Ay, estoy de pendejo Voy con mi hijo Vamos al mercado De repente Ya vamos llegando Y pasamos por una pollería Me dice mi hijo Papá ¿Por qué los pollitos están encueraditos? Y con las patitas Para arriba Digo Ay, mi hijito Lo que pasa Es que los pollitos Ya se van al cielo Digo Dice Ya fuimos a comprar las cosas Estoy de pendejo De repente Mi hijo bien chismoso Que va a decirle a la mamá Lo que encontró Se sube mi hijo corriendo Que abre la puerta de la recámara Que se regresa llorando Me empieza a gritar Papá, papá Mi mamá ya se va al cielo Digo ¿Cómo hijo? ¿Cómo que ya se va al cielo? Sí papá Es que está encueradita Y con las patitas para arriba Digo No chingues hijo Vete Vamos Que se voltea a mi hijo Y que me dice No papá No te preocupes Porque tu compadre Te la está deteniendo Me vieron la cara de pendejo Me cae de madre Son bien cabronas Las mujeres Chingao Por eso yo digo Arriba las mujeres Arriba, abajo De ladito Como se acomoden Chingao El chiste es que lo disfruten Vamos a seguir echando desmadre Pero a ver ¿Quién es el mayor doble? Arale camarón Ya está Al centro de Arillo Muchachos Allá está Tejitetazo Extraordinario Viene un torso Llamado el grito de guerra De los de Rancho el Recuerdo De mi compa Wilber De Ricardo Vamos a ver el grito de guerra Vamos a ver el grito de guerra Aprender Rancho Viene a hacer los honores La escuelita de Tochimilco, Puebla El hombre que está ya De rodillas al piso Muchachos Encomendando a la humanidad Vamos a checar Con dedicatoria El locutor ya tiene sed Vamos a ver Listo don Ricardo Bonilla Listo muchachos Ahora en el escenario Tontas de Arrrique Que fuerte macizo Mijo Vale Aquí miren la escuelita de coche Vea, vea Además un saludo Para todo el equipo de Caporales De Rancho el Recuerdo Gracias muchachos Gracias por la cervecita Saludcita de la buena Vale Bueno guerrero Mijo Gracias infinitas A los amigos mayordomos Y a la gente hermosa Que a la llegada De todos nosotros La hospitalidad Y el cariño Nos invitaron a echar un cajito Que Dios los bendiga Y mañana y siempre Mi gente hermosa Del estado de Guerrero Y viernes Que bonito Que hoy estamos de fiesta Hoy hay caripeo ranchero Y está trabajando Rancho el Recuerdo Y los conquistadores Del ruedo Jaja ¿A poco hay otro? Listo la escuelita de coche Lista la escuelita de coche Lista la escuelita Vuelta mijo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vuelta por el aire Se sacude Sabroso Este todazo De recho Recuerdo Y así pelea La escuelita de coche La escuelita de coche Que ya se ganó El aplauso Venga el aplauso Muchachos Venga el aplauso Muchachos De pedia sabroso Este hombre Jaja Vamos a ver Y el niño que le sale Venga la bebida Extraordinaria La que trabaja Esta bonita tarde Cuidadito Muchachos A ver Muchísimas gracias Muchachos Asegúrenlo bonito Asegúrenlo bonito La jugada ha sido Extraordinaria Impresionante Torazo Que buena por el aire Y un jinete Que aprienta Sabroso Las piernas Así se baja Con el abuso De ustedes No se vaya a la escuelita No se vaya a mi Ay que dos mis compitas De rengu Que chula Libre no soy Para amar Si puedo No se pueda Libre no soy Para amar Aquí dedica La monta La astillita Para todo De reza Chiquitito Este jinete Vale Echale la mano Le cazó muchachos No hay que acupar De todo Le cazó muchachos Después de este todo De haber un concurso Breve por allá Para donde pueblo Y ahí el concurso Lo está cazando Lo está cazando Lo está cazando Lo está cazando Dice Vamos a checarlo Listo Puerta muchachos Puerta la astillita Volando por el aire En los ojos De este tolazo Que sacude la mayoría De este quietazo Impresionante la astillita La astillita arriba Pelea bonito Se va la astillita Se va la astillita Acomoda ese hijo Acomoda ese hijo La astillita La astillita Echale la mano Y si podemos cabezar Les quiero ver muchachos Se va Se va la astillita Se va la astillita Acomódalo camarón Acomódalo camarón Acomódalo bien wey Acomódalo camarón Acomódalo wey Ahora He tenido contras de Quiratazo Señoras y señores Que andan peleando fabroso Allá le ponemos Cabezales de ejemplar Muchachos por favor Ha sido muy buena la monta Ha sido una pelea Extraordinaria De nombre Para el chiquitito De edad Pero de corazón Gigantesco Para toda la gente Que hoy nos acompaña Conquistadores De ruido Esta tarde Los niños Se cocinan Las sesiones Ya Así bien Echa la mano Echa la mano Echa la mano Echa la mano Por favor Tenga cuidado Tenga cuidado Aquí cruza la pierna La astillita De la astillita Que se lleve El aplauso Este muchacho Venga el aplauso Al principio Quiso hacer mención Para la comunidad Por lo que Hoy abrieron las puertas Muchachos La palomilla Conquistadores Del ruedo De mi amigo Lizangel Landero Camarone De Nayarit Y aquí está con nosotros Vengase mi compa Wilbert Vengase para acá Mijo La gente sabe De lo bueno Y yo sé Que la gente Reconoce lo chingón Un torazo Un jiletazo Y le ponemos El aplauso Al ganador El jilete Venga el aplauso Guerrero Aquí está Eso Mi astillita Sencillito El hombre Humilde La maestra De la escuela Dono Guerrero Vamos a ver Ya está listo Rufo de San Pedro Señor, señores Bien el compromiso Apretar el delazo Ven a enfrentar Un torazo De rancho Recuerdo Llamado el Jaguar Vamos a ver Allí anda Camarón de Puebla Camarón Voy a pedirte por allá Que desatiendas tantito Tu negocio Y le voy a decir A la gente Que le echen una manita Al camarón Vamos a apoyar al jodido No, digo Al payaso Al payaso Vamos a poner una manita Le voy a hacer una mano En el bolsillo Y vamos a apoyarlo Vámonos en el escenario Guapango Sabloso Caliente Al ritmo Si arraño Mijo Dice Rufo Vámonos Una gente De rancho Ah, que bien El rufo De rancho Recuerda Los de este Tampi Guerrero Listo Vámonos en el perro Fuérdita Mijo Fuérdita Mijo El rufo La buena Por ese rufo Aportando la medalla La buena Maldita Quinta Para el hombre El rufo El viva El hombre Tantitito Como la derecha Como la derecha A la derecha Anda atrás Rufo Metiendo cintura Caliente El hombre Ahí no más Ahí no más Ahí no más Ahí no más Rufo De San Pedro Ahí está Muchachos Ahí no más Ahí queda Ahí queda El compromiso Vamos a ver Cuidado Rufo Cuidado Rufo Amacíces Amico Amacíces Amico Allá va a cruzar La pierna Pero se va a llevar El rufo Venga El rufo Venga El rufo Mi gente Hermosa Chilita Guacaca Rrrr Él está viviendo Con todo y piloncito Y todo el rufo De San Pedro Lo bueno que no fue en la mala Gracias a don Enrique Bonita Gracias don Enrique Mil gracias Anda Lastimado Lesionado El estado de Micheca La casa Al amanecer Te oyeron cuatro balas Y la gente Corre a ver Dos estudos Los altos muertos Y no sé Ni sabía Por qué Vamos a irnos Al séptimo Casillero De la tarde Pretal Ranchero Toca el compromiso Ándale pues Ya está listo Gallito de Tochi Y aquí es donde Le vamos a surtir sabroso Le rajamos el cuero Tlacuache Muchachos Que venga El guapango caliente Con sabor a jaripeo Que la gente Hoy La gente Muchachos De Chilistlahuaca Guerrero Se prenda bonita Y viva la tarde mágica De Jaripe Ranchero Vámonos recio Mijo Dice Márquenle tres parientillos Que bonito El estado de Guerrero Aquí hay el gallito de Tochi El nombre de Jaripe De la ciudad Si no puede Me lleve Vamos a ver Mijo Listo Listo Gallito de Tochi Se lleva el telamba De recho Recuerdo No sé de mi Mijo No sé de mi No sé de mi No sé de mi Mijo No sé de mi Mijo Señoras y señores Vamos a verlo Cierro papá Cierro papá El reparo Fue buenísimo Gallito de Tochi Gallito de Tochi Viviendo sabroso En los lomas Del telamba De recho Recuerdo Así lo disfruta Muchachos Así lo Se lleva Corta Por los años Correcto Por los años Gallito de Tochi Pero se va a llevar El aplauso Cuartón De Guerrero Jajaja Qué bonito Muchachos Si me pensabas en todo lo que te digo Querías todo Y tú no lo que siento Gracias por verlo La mano de como Jorge Guerrero Don Ricardo Bonilla y mi compa Oliver Y mi compa Jorillancillo Vamos a ver muchachos Listo el hombre que recuerda Listo el hombre que suelta la cámara Trabala en el rancho el recuerdo Para toda mi gente La toca Guerrero Aquí viene el cerrado Con el rellito de Tochi Se llama la bola de plata Se está casando La mano dentro del metal Cerrando con la bola Dale fuerte y con la chera Fuerte el rellito El rellito Venía bonito muchachos Venía arriba sabroso Sentía bonito rayo Rayo Lleva rayo Lleva rayo Lleva rayo Lleva a comer Quítenselo Lleva a ser el amor Lleva a quítenselo Échele un aplauso Hijo de la chera Pinche toro marihuana Hijo de la chera Se parece a la suegra Del camarón Asegúrenlo muchachos Está bien el rayito de Tochi Oye nomás la gente De Guerrero Sabe de Jaripeo Y sabe de lo bueno Regálenle un aplauso Con la David Giranta Venga muchachos Aquí cerramos la fiesta De ustedes La fiesta bonita Ah perdón 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 ¿Qué pasa? Perdón Perdón Le van a quitar Por allá Vamos a ver Por allá Muchachos Péguenlo Péguenlo Al ruedo Y ahí Lo trabajamos Muchachos Por favor Vamos a ver